Buenas noches Son mentiras decías tú Y yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas solo para jugar Ay, qué triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien no tenía A mí me tocó llorar ¡Sigue! Y esto se titula Voy a tomar Para todos los amigos De La Paz Por uno como sí Núcleo y Cochabamba Santa Cruz Y toda Bolivia Esta noche vine a tomar con ti Para olvidarme de lo que sufrí Jogaré las penas Yo quiero olvidarme de lo que pasó Hoy quiero tomar para olvidarme de vos Y llenar el vacío de mi corazón Mi corazón Voy a tomar para olvidarme de vos Voy a tomar para olvidarme de vos Voy a tomar para seguir esa vida lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a tomar para olvidarme de vos Yo ya no quiero recordarte Voy a tomar para seguir Esa vida lejos de ti Lejos de ti ¡Va! ¡Va! ¡Adiós! Junte como es hermoso Que viví yo contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharle Pues tú lo recibiste No comprende mi alejo No siramos de decirte Que el tiempo tembló de su amor Tú me hiciste feliz Viene a decirse lo mejor Pero es donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidar Si no tienes amor Para mí no me importa Yo te quiero morir Sobre todas las cosas Y las manitos en las casas ¡Arriba! Y esto se llama Tu cárcel En la versión de Walter El impacto nardeño No puede seguir en las redes sociales Como Walter López Oficial ¡Sigue! ¡Apor! Mañana estamos en Cochabamba Domingo ¡Uro! ¡Casera! Te vas a morir Si no quieres ¿Qué puedo yo ser? Tu vanidad no te deja entender Que la pobreza Y esto se va a morir Y tú lo verás Y tú lo verás Va a ser mil cosas Mejor echarás Pero cariño Sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Saldrás Mi amor En vivo